ahora vemos un caso un y medio de la mañana un inquilino baja en su propia casa y ve que empiezan a sonar muchas cosas empieza a sentirse muy raro aquí el vídeo los extraños aquí abajo como es que si no hubiera alguien aquí adentro ahí güey son las Vamos a borrarlo con el reloj. Vamos a borrarlo con el reloj. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo con el reloj. Vamos a borrarlo con el reloj. Vamos a borrarlo. Ven que una sombra al fondo ven pasar. Los doctores se sorprenden. Vamos a borrarlo con el reloj. 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 La actividad paranormal sigue estando presente en todo momento. Ven acá, niña. Ven. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, niña. Niña. ¿Eres un demonio, verdad? ¿O qué eres? ¿Qué quieres, niña? Ahí está, amigo. Ahí está. Mira, mira, mira. Mira las manos como las hace. Ya está retorciendo. Niña. Ahí está la niña, güey. Ahí está la niña, güey. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. Ten cuidado, güey. Ten que ir a atacar, ten que ir a atacar. ¿Qué quieres, pues? Pero no hace nada. No se le ve el rostro, güey. No se le ve el rostro, güey. Eh, güey, ¿y si dejamos cámara fija aquí, güey? Estaría bueno, güey. A ver qué más hace la niña ahí por la ventana, güey. No se le ve el rostro, güey. Si les gustó el video, compártanlo y denle manito arriba. Suscríbanse al canal para seguir subiendo más contenido.